Vamos a hacer dos partidos en los dos campos de baloncesto, hacemos cuatro equipos y el juego consiste en meter canastas, pero hay que ir subido de un compañero a caballo, es decir, para pasar el balón, para robar el balón, para defender o para tirar canastas, tiene que estar subido encima de un compañero, no tiene que ir todo el rato encima del mismo compañero, podéis ir cambiando o podéis desplazaros corriendo y luego me subo encima del compañero, cojo el brote y tiro. Luego, dentro de la zona, dos puntos, desde fuera de la zona, tres puntos y si da el tambor y entra, se multiplica por dos, y ya está. No, no, fuera de la zona, el cuadrado de la zona. Ah, bueno, bueno. O sea, a caballito para lanzar canastas y para pasar. Sí. Vale, o cuatro equipos. Y como se quita el balón. ¿Y el recibe entonces tiene que estar caballito? Claro. Para pasarse el a otro tiene que estar caballito, sí. No, pero para recibir. Yo no quiero ser caballito. Caballito también. Pero, o sea, recibir al caballito, pero después... A ver, si sale el balón fuera, voy y lo cojo, me subo encima de alguien y entonces ya pues... Para quitar el balón, no te vas. Pero subiendo encima también puede salir los hombros. Para quitar el balón, para defender, sí puedo ir. Y para lanzar. O de pie en la cabeza. Para defender, sí puedo ir por el suelo, pero no me puedes enganchar de jugador, ¿vale? Puedo cortar el paso. No puedo ir, engancharme el brazo, tirarlo. Pero, entonces, tú puedes coger el balón y te da la canasta sin que la de la canasta. No, encima del que yo voy, al principio me opone que solo puedes dar tres pasos. Si te da tres pasos y se tiene que parar ya. Y no se puede... Pero se puede conducir si le está encima, ¿no? No, no. No, va a coger. A ver, con el balón que está encima. Ya, bro. Contra el balón, en el pez, un pie. Sí. Vale. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Bueno, me ha tocado con un tronco, tío. ¿Pueden creer tres? ¡Tracos los tres! ¡Tracos los tres! ¡Tracos los tres! ¡Vive! ¡Uno, dos, dos! ¡Due! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! Llega uno, uno, uno. Llega 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 uno, uno, uno. Llega uno, uno. Llega uno, uno, uno. Llega uno, uno. Llega uno, uno. Llega uno, uno, uno. Llega uno, uno. Llega uno, uno, uno.